Tiene la palabra el diputado Aldo Leiva. Gracias, presidente. Pensaba, después de escuchar tantas parrabasadas que dijeron los miembros de la oposición, tantos cuestionamientos al debate virtual y qué sumisos son para que de manera virtual Mauricio Macri desde Francia o de Suiza le esté ordenando que vayan a generar odio, a generar divisiones. Pero bueno, esa es la oposición que tenemos o parte de la oposición porque también debemos destacar a los otros grupos, a los otros bloques opositores que durante horas estuvieron acompañando, debatiendo, participando. Así que saludarlo, presidente, felicitarlo por la fortaleza, por la paciencia, que en definitiva son las herramientas que necesitamos en estos tiempos de mucha preocupación por parte de los argentinos en general. En lo particular decirle que, la verdad que muy contento porque hemos participado con Ramiro Fernández Patri junto a las cámaras acá en la provincia del Chaco, donde nos hicieron llegar sus inquietudes y que gran parte de esas inquietudes se ven plasmadas en esta iniciativa. Nosotros en el Chaco tenemos, no es la actividad principal del turismo, pero tenemos lo nuestro, como las aguas termales en Presidencia Roqueza Esteña, como el avienal internacional de escultura que se realiza en la ciudad de Resistencia, como la pesca internacional del Dorado que se realiza en la isla de Cerrito, o por ejemplo los mejores carnavales de la provincia del Chaco que se realizan acá en mi ciudad, que es General San Martín, y que seguramente pasada esta pandemia vamos a tener oportunidad nuevamente de disfrutarlo. Pero hoy estamos debatiendo esta ley que indudablemente contempla a todos los sectores y pensaba en estos diputados que se lavan la boca hablando de república, de la constitución, de los sectores de menores recursos. ¿Con qué cara mirarán mañana a los mozos, a los hoteleros, a los pequeños emprendedores turísticos que tienen enormes dificultades y que le pusieron el hombro de manera extraordinaria al país en todos estos meses? Fueron los primeros en verse afectados y van a ser los últimos en comenzar a ver la reactivación. Por eso, más allá de este mal rato que hemos pasado todos y que lamentamos, creo que nos vamos a ir a dormir muy tarde con la tranquilidad de conciencia de saber que estamos cumpliendo con lo que nos hemos comprometido con cada uno de los argentinos. Así que, presidente, desde acá, desde el Chaco, desde mi ciudad, desde General San Martín, sin duda mi humilde aporte en esta ley, que seguramente debe tener cuestiones que mejorar, pero que en definitiva contempla gran parte de la aspiración de todo el sector turístico de la República Argentina. Así que, celebro esta iniciativa y sin duda estoy adelantando mi voto favorable para esta ley. Muchísimas gracias. Gracias, diputado.